¿Qué tal? Bienvenidos a Futbolsofía con la UROC. En esta ocasión vamos a hablar de la Liga de Balompié Mexicano. ¿Has escuchado hablar de ella? ¿Sabes qué equipos participarán? ¿Cómo se originó? ¿A quién pertenece? ¿Dónde está afiliada? En fin, todos los detalles referentes a esta nueva Liga de Fútbol en nuestro país. Así que te invito a que te quedes a ver este episodio de Futbolsofía con la UROC. Esto es Liga de Balompié Mexicano, aquí en Futbolsofía con la UROC. Bueno, comenzamos platicando cómo se origina esta situación, cómo nace esta Liga de Balompié Mexicano. Se originó apenas el año pasado, en el 2019, creada con la intención obviamente de hacer una Liga de exfutbolistas para futbolistas, entendiendo las situaciones, las carencias y las vivencias propias que los mismos futbolistas han tenido a lo largo de su trayectoria, pues quisieron fundar esta Liga que pertenece nada más y nada menos que a la Asociación Nacional de Balompié Mexicano que preside Víctor Montiel y que, bueno, el presidente o el encargado de esta Liga será el exfutbolista mexicano Carlos Salcido. Es así pues como se origina este concepto que, de inicio, bueno, tiene muy buenas ideas y que iremos desarrollando a través del presente vídeo. Bueno, y referente a los clubes, a las franquicias, a los lugares de la República Mexicana donde habrá participación por parte de equipos, pues propiamente de esta Liga, ya están confirmados algunas sedes, ya están confirmados algunos equipos como el Atlético Veracruz que jugará, ya está también confirmada la sede en Luis Pirata de la Fuente, también el equipo Club Veracruzano de Fútbol, es decir, Veracruz tendrá dos equipos en esta Liga de Balompié Mexicano, por su parte Jalisco, ya está confirmado el equipo de Jaguares de Jalisco, Chapulineros de Oaxaca también ya tiene su plaza asegurada. Ahora regresa el fútbol a Nesa, el equipo de Toros Nesa estará nuevamente en esta nueva edición, en esta nueva Liga. Acapulco Fútbol Club también es otro equipo ya confirmado, así como el equipo de Ensenada y de Naucalpan. En estas fechas o la información que tenemos hasta ahorita es que clubes están buscando su afiliación a esta Liga que tendrá cupo limitado de 20 participantes y bueno, entre ellos se habla del propio Lobos Buap que ya estuvo en la Liga MX, también de Morelia, recién desacreditado, recién despojado de su tierra habilmente por parte de los federativos del Balompié Mexicano en la Femex Foot, pues bueno, se habla de que Morelia también pudiera participar y en estos días, en estas fechas, se estarán hablando de ya los equipos definitivos que, repetimos, tendrán el cupo de 20, de 20 plazas y pues bueno, así hasta el momento lo que tenemos de información en cuanto a las franquicias y los lugares que estarán en esta nueva Liga del Balompié Mexicano. Y bueno, también hablando de las franquicias, algunos entrenadores, directores técnicos ya han sido también ya confirmados con algunos equipos, el caso de Carlos Germán Aranjo, quien fuera figura en el equipo de Toros Nesa, famosísimo equipo del fútbol mexicano, será el técnico de esta nueva franquicia, de esta nueva plaza, también allá en Ciudad de Zahualcóyotl. Se habla de que Gustavo Matosas estará arribando al equipo, a uno de los equipos de Veracruz, así como Lucas Ayala estará también participando con el otro club veracruzano. Matosas lo hará con el club veracruzano de fútbol, mientras que Lucas Ayala con el Atlético Veracruz. En cuanto a los uniformes, el balón con el que se jugará, los derechos de transmisión y estos tópicos, bueno, cabe destacar que el balón ya está confirmado, ya se presentó, un bonito diseño que hace alusión a los colores de la bandera mexicana, correrá a cargo de la marca Gasser, una marca mexicana también, eso en cuanto al esférico oficial del torneo, este es el oficial que se ha presentado hasta ahorita, puede haber otras modificaciones en cuanto a vivos, colores, no lo sabemos, pero ahorita el oficial un bonito diseño con el verde, blanco y rojo. En cuanto a los uniformes de los equipos, todos, absolutamente todos los equipos, vestirán también la marca mexicana Keuca, una marca ya con experiencia, ha vestido algunos equipos de segunda división, de liga de ascenso, también ha vestido algunos equipos profesionales en Colombia y en Honduras, por supuesto, esto con el fin de que exista un mismo, un equilibrio en toda la liga, por eso todos los equipos utilizarán la misma marca deportiva, aquí estaremos ahorita mostrándoles varios diseños que ya han sido presentados de manera oficial en la liga del balompié mexicano. Los derechos de transmisión, bueno, todavía no han querido revelar por qué plataformas se transmitirán los partidos, se habla de que hay dos cadenas de cable que quieren hacerlo y también una plataforma de streaming por la cual podemos ver los partidos de la liga del balompié mexicano. En relación a los derechos de transmisión por televisión, se quiere hacer lo que ocurre en la Liga Premier de Inglaterra, repartir la bolsa entre todos los equipos participantes, un 85% de sus ganancias hacia los equipos y el 15% para la propia liga, lo cual me parece un dato importante, esto aunado a lo de los uniformes, en que haya cierto equilibrio, cierto tope para que todos compitan en igualdad de condiciones, me parece un punto muy importante. En lo referente a la calendarización y el sistema de competencia, bueno, se habla de que el torneo pudiera empezar el próximo 14 de septiembre, esto, bueno, si el asunto este del COVID-19 lo va permitiendo, inclusive se habla de que ya habría el partido inaugural entre Chapulineros de Oaxaca y el equipo de Ensenada, veremos, esperemos, repito, a las condiciones de salud referentes a la pandemia que ha azotado no solo a México, sino a todo el mundo. Y el sistema de competencia será, precisamente como en Europa, un torneo largo, estamos hablando de la temporada 2020-2021, todos contra todos, a visita recíproca, el campeón o el líder se definirá por puntos y ese campeón o ese líder esperará a una especie de playoff entre los lugares 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que se juegue una especie de liguilla y el que salga vencedor de esa liguilla jugará después una final en contra del líder general en puntos. Es decir, hablaremos de un campeón en cuanto a puntos en tabla general y hablaremos de un campeón de playoff para después hacer un encuentro único entre los dos vencedores y así se crea, pues, o se genere el campeón de ambos sistemas de competencia. La proyección que tiene esta liga también está pensando a futuro en un corto y mediano plazo. Se habla ya de que quieren también, ya que se estabilice y se fortifique esta primera división, esta liga de balompié mexicano en su primera división. Se habla de una segunda división, obviamente, porque habrá ascensos y descensos. También categorías inferiores con límite de edad. También se habla de la liga femenil, de este nuevo certámeno, de esta nueva liga. Pues, esto en proyecciones a futuro. Cabe destacar también que, bueno, la liga estaría afiliada o está en proceso de afiliarse a la CONIFA, la Confederación o la Comisión de Naciones Independientes del Fútbol Asociado. Entonces, pues, bueno, están todavía en ese proceso, pero la proyección a corto y mediano plazo está para crecer exponencialmente y, sobre todo, la idea es llevar fútbol a plazas de nuestro país donde no tienen fútbol profesional y donde, bueno, malos manejos y demás que ha habido por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, pues, obviamente, abre un abanico de oportunidades importante para que se extienda y crezca esta liga de balompié mexicano. A título personal, me parece de inicio muy interesante el proyecto este que tienen en manos de la Liga de Balompié Mexicano. El hecho de ser un estrato independiente totalmente de cualquier otro organismo le da esa autonomía para poder trabajar por su propia cuenta y hacer las cosas de manera más transparente, de manera más equitativa, de manera más solvente, no solo económicamente, sino haciendo valer los valores que se han perdido a gran medida en la Liga Mexicana de Fútbol, en la Federación Mexicana de Fútbol, en la Liga MX, pues, con la abolición también del ascenso y del descenso, con la desaparición de franquicias al por mayor. Entonces, esta otra alternativa que surge con la Liga de Balompié Mexicano me parece un oasis en el desierto y me parece también que la gente inmiscuida en el fútbol, pues, bueno, por ahí es otra alternativa de la cual pueden echar mano para poder trabajar en sus proyectos. La gente que invierte dinero en esto del deporte, que nos apasiona a muchos, pues, me parece una opción interesante. Repito, de inicio, las intenciones son muy buenas, veremos si se llevan a cabo y si se ejecutan tal cual y también veremos, no creo que la Federación Mexicana de Fútbol se quede de brazos cruzados y veremos qué tantas piedritas en el camino le pone a la Liga de Balompié Mexicano. Entonces, me parece una muy, muy buena opción que estaremos dándole seguimiento y estaremos viendo qué es lo que ocurre. Bueno, pues, ahí lo tienes. Ese fue el episodio del día de hoy referente a la Liga de Balompié Mexicano. Bueno, una opción diferente, una opción que, bueno, llega de cierta manera a crear ruido, a hacer ruido en la Federación Mexicana de Fútbol, en la Liga MX también, que es cierto, los directivos, entrenadores y demás pertenecientes a este sector ya estaban en una zona de confort muy, muy amplia y, bueno, el hecho de que venga alguien más a crear y a mover con proyectos diferentes, pues, eso hace que crezca la competencia, que crezca el nivel del deporte y ojalá estas intenciones que tiene la Liga de Balompié Mexicano se lleven a cabo tal cual y los valores agregados al deporte y a la vida, pues, también se vean beneficiados, se vean conjuntados en la praxis, en el hecho, ¿no? Si te gustó el video, regálame un like, comparte, suscríbete al canal, platícale a la gente todo lo que hacemos acá en Fútbol Sofía con la UROC, que ya sabes que es de todo, de todo corazón. También no me quiero ir sin antes recordarte que los martes a las 11 de la noche, también en nuestra página de Facebook, Fútbol Sofía con la UROC, en vivo y en directo, todos los martes, tenemos los martes futboleros, donde platicamos de temas diversos del deporte y de la sociedad. Esto ha sido todo por esta ocasión, esto fue Fútbol Sofía con la UROC. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.